Soy la directora de la Fundación de Trabajadores Unidos de Bananera Don Marce, Coutubán, y gracias a que la empresa bananera Don Marce está certificada per trade, hoy estamos aquí en la ranchería Marvasella, en la Guajira, departamento de la Guajira de Colombia, entregándole a esta comunidad un restaurante escolar que tiene una función multipropósito y es también un espacio comunitario para ser utilizado por los integrantes de la etnia guayuna. Este restaurante escolar tiene bacerías sanitarias, también hemos hecho una alberca comunitaria para poder almacenar el agua en uno de los temas que más sufren la etnia guayuna. Y también pudimos hacer la adecuación de esta aula escolar, donde se están beneficiando directamente 40 niños y niñas y en general la comunidad de Marvasella y otras rancherías como el horno y el estero que están por aquí cerquita. Nosotros estamos muy contentos de hacer esta obra gracias a los recursos de Fair Trade y gracias al esfuerzo de los trabajadores de bananera Don Marce que viven en esta comunidad pudimos hacer esta importante obra para aportarle a la educación de los niños y la niña guayuna y para que tengan un espacio para su alimentación. Gracias. Gracias.